Desde Ciudadanos siguen descartando la posibilidad de apoyar un gobierno de Sánchez y dan por sentado que los socialistas ya tienen un acuerdo cerrado con Unidas Podemos. Así lo ha afirmado hoy en Al Rojo Vivo su secretario general José Manuel Villegas. El otro socio potencial del PSOE, Unidas Podemos, parece más abierto al diálogo. Como acabamos de oír, Unidas Podemos sigue apostando por entrar en el gobierno. Montero incluso se ha aventurado a dar nombres de miembros de su partido que podrían formar parte del Ejecutivo. Resulta llamativa la forma en que algunos de estos medios internacionales se han referido al presidente Sánchez, poniendo el énfasis no solo en su papel como político, sino también en su aspecto físico. Otro punto en el que se están fijando los analistas europeos es que la victoria de Sánchez supone un respiro para la socialdemocracia europea, que desde hace años está en horas bajas. Como decíamos al principio, entre los varones populares se respira un cierto nerviosismo. Eso sí, no todos los varones populares han cerrado filas en torno a Casado de forma tan evidente. El presidente de la Junta de Galicia, Núñez Feijó, que no ha acudido por cierto al Comité Ejecutivo alegando problemas de agenda, aseguraba a primera hora de la mañana que para volver a ganar el PP debe abrir el partido a posturas más moderadas. El emperador heredero tendrá que abordar los principales retos a los que se enfrenta Japón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!